¿Qué tal amigos? Todos creíamos hasta hoy, y de hecho yo sigo considerándolo, que las rentas del capital inmobiliario, alquileres, y las rentas del capital inmobiliario, intereses, al pagar el 15% o el 12.75% era el único impuesto que teníamos que reconocer. Pues en un oficio recente en la Administración Tributaria consideró que no, que además de pagar ese 15% y ese 12.75%, al repartir dividendos, si es que quien recibió esas rentas es una sociedad, debe además pagar un 15% por este impuesto al dividendo. Esta posición riñe con la ley, y el único remedio que tenemos ante esa situación es el litigar. Solamente queda probarle a un juez de la República que eso no es lo que dice la ley, sino que es una interpretación de la Administración, porque el cambio de normativa planteó que las rentas del capital inmobiliario y las rentas del capital inmobiliario son únicas y definitivas. Graban el capital y solamente lo graban una vez, y no dos, como ahora pretende la Administración Tributaria. Gracias. 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 Gracias.